Una experiencia de primera mano de dos novatos en la travesía del Camino de Santiago en el mes de marzo de 2013. Un padre y su hijo, desde Roncesvalles a Santiago de Compostela. Contada sin tapujos, redactada día a día. El libro incluye en su primera parte lo esencial para realizarlo con garantías y gran profusión de imágenes directas sin retocar. Son múltiples las anécdotas y experiencias vividas de las que aprender. Amén. Amén.